¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La entidad que se puede decir el zombie Y lo que viene siendo también el esqueleto ¿Por qué con nosotros no? Porque también en el Nether hay lo que viene siendo Blaze y todo eso Pero en este caso vamos a necesitar lo que viene siendo un spawner de zombie o de esqueleto Porque sus características nos funcionan con este, pues se puede decir que mecanismo Así que, pues nada, simplemente el zombie y el esqueleto Como les digo está bastante bien el tema de que pues Podríamos lo que viene siendo tener experiencia infinita Y pues nada, simplemente para esta construcción vamos a ocupar lo que viene siendo cubos de agua Vamos a ocupar lo que viene siendo roca, vamos a ocupar cristal La roca que sea de esta, principalmente de esta que ya está picada como pueden ver está bastante bien Por el tema de que la encontramos bastante fácil Yo recomendaría que unos 3 stacks si están en survival y pues está bastante bien como les digo Vamos a ocupar cristal que va a ser bastante, o sea unos, no sé, unos 3 stacks también Vamos a ocupar lo que viene siendo carteles Los cuales pues no sé, vamos a ocupar unos, no sé, unos 13 Pero yo les recomiendo que crafteen unos 20 que pues estaría bastante bien Una los, vamos a ocupar losas y lo que viene siendo todo esto es principalmente para que estén alumbrando Y no pues estén en oscuras principalmente Y pues nada, yo les recomiendo que cuando vayan a se encuentran el spawner y todo eso En unos minutos, justamente cuando estén viendo este video ya debe estar subido Lo que viene siendo una seed para Minecraft Pocket Edition De lo que viene siendo donde hay mob spawners De lo que viene siendo de zombies Bastante, pues está bastante bien Ya que pues les voy a subir esto principalmente Porque hay gente que dice Es que no hay lo que viene siendo en mis seeds No hay lo que viene siendo mob spawner Yo en este caso les voy a subir una en unos minutos En cuanto termine este tutorial Así que pues nada señores Como pueden ver está bastante bien el tema de que Pues vamos a encontrar esto y todo eso Así que pues nada, ya que tengan lo que viene siendo todo despejado Vamos a quitar todos los cofres que se encuentren Vamos a escarbar dos hacia abajo señores En todas las direcciones como pueden ver Y pues nada señores Una vez quitado ya todo lo de profundidad Como pueden ver pues quedó bastante bien O sea quitamos lo que viene siendo Abajo de lo que viene siendo el spawner Tiene que haber dos de espacio ¿Qué quiere decir esto señores? Que cuando spawnean los zombies van a spawnear aquí Y no van a spawnear pues se puede decir que No van a spawnear donde spawnean Y eso nos servirá Principalmente mucha gente lo hace Simplemente le bajan un bloque Y pues nada Yo les recomiendo que lo bajen a los dos señores Principalmente para que Expawnean acá abajo Y así pues si alguno llega a spawnear allá arriba Pues se va Las características del zombie Simplemente están se moviendo El caso es que se va a caer Así que no se preocupen por eso Y pues nada simplemente Bueno ya que tengan todo el suelo quitado Vamos a poner lo que viene siendo una parte Y vamos a poner todo de agua Como pueden ver Así lo vamos a dejar Y pues nada ya que tengan todo de agua señores Más o menos así le va a quedar Aquí vamos a hacer lo que viene siendo una pequeña Se puede decir que Vamos a hasta donde se acabe Lo que viene siendo el agua señores Como pueden ver aún no se acaba Tienen que irse hasta el pequeño filo Como pueden ver lo estoy haciendo en un mapa plano Para que pues ustedes puedan ver Todo lo que viene siendo los pasos Simplemente cuando Hasta donde se acabe el agua Como pueden ver ahí se acabó Vamos a escarbar uno hacia abajo Y vamos a hacer lo que viene siendo Una pequeña línea Principalmente Y pues nada Vamos a hacerlo en cámara rápida Principalmente para que no se les haga tan pesado Bueno ya que terminamos señores Vamos a también quitar lo que viene siendo la pared Principalmente para que Los zombies pasen por acá Como les digo En su caso Pues ustedes van a estar en lo que viene siendo Un mapa Van a estar en lo que viene siendo Se puede decir que Van a estar En Bajo tierra El caso es que no van a ocupar Lo que viene siendo tapar por aquí Pero yo voy a tapar Porque lo estoy haciendo en un mapa plano Como les digo Para que ustedes vean bien como funciona todo esto Y que vean todo lo que Y bueno ya que terminemos Les va a quedar tal que así Señores Simplemente pues vamos a poner agua En este extremo Y agua en el otro extremo Así que pues nada Ya que lo tengan así señores Se va a formar esta pequeña Se puede decir que cascadita Voy a poner luz Para que miren como se ve O sea se va a ver como una pequeña Rampita hacia abajo No sé si la miren Está justamente Pues por aquí Ahí como pueden ver Está justamente Aquí como pueden ver Ahí como pueden ver No sé si la observen En este caso Pues como pueden ver Ahí está Y pues nada Simplemente la vamos a quitar Va a estar en justo Justo Va a estar en dirección Del spawner Como pueden ver Simplemente lo que vamos a hacer Es escarbar hacia acá Y donde Ahí como pueden ver Ustedes ya es la dirección Que ustedes deseen Yo en este caso Lo voy a dejar así De Vamos a escarbar hacia acá Lo que viene siendo Dos bloques Y como pueden ver Voy a poner agua Para que me deje construir Perfecto Y pues nada Vamos a poner aquí Vamos a poner un bloque De base Y acá vamos a lo que viene siendo Rodearlo Con lo que viene siendo Vidrio Simplemente vamos a lo que viene siendo Ponerle vidrio En el bloque Donde vamos a subirlo Como pueden ver Ahí van a llegar los zombies Y lo que vamos a hacer Es rodearlo con vidrio Con este caso Lo vamos a hacer así señores Así que Pues nada Tenemos que subir Veintitrés bloques Así que pues nada Vamos a poner Ya llevamos dos bloques De altura Van a subir uno Perfecto Uno Dos Tres Cuatro Cinco Como pueden ver Ya quedo la altura De veintitrés Así debe de quedar Así que pues nada Simplemente vamos a A ver si ya se rompió Ahí Vamos a tener que Lo que viene siendo Se puede decir que Juntar los tres extremos Así que Pues nada Lo hacemos rápido Y pues Esperemos que Quede totalmente bien Ok Vamos a bajar para abajo Perfecto Aquí subimos todo esto Voy a Hacer un pequeño Ahí Subimos Perfecto Y ahora Lo que tienen que hacer Es pues enrollarlo Como les digo Tiene que quedar Como un pequeño Se puede decir que Caminito así Y lo que viene siendo Los zombies No se deben de salir Por ninguna parte Así que pues Debe estar totalmente También debe tener Vidrio por aquí Y bueno Ya que terminen Señores Les va a quedar Más o menos así Simplemente vamos a Bajar hacia abajo Nos vamos a meter por aquí Perfecto Yo en este caso Pues como estoy en creativo Ustedes simplemente Se bajan hacia abajo Ponen agua No se Y se bajan hacia aquí Y lo que voy a ir diciendo Vamos a quitar esto Y lo que voy a ir diciendo Aquí voy a terminar En lo que voy a ir diciendo Como pueden ver De ahí llega el agua Aquí lo que vamos a hacer Es poner un cartel Vamos a poner así Vamos a agarrar esta secuencia Vamos a poner cartel Y lo que voy a ir diciendo Agua arriba Ok Cartel agua Cartel agua Ok Vamos a hacer una pequeña secuencia Como les digo Y bueno Como pueden ver Va a quedar más o menos así Como pueden ver Quedó bastante bien El caso es que Yo como pueden ver Lo hice primero Puse primero los carteles Y después el agua Para que no batallar tanto Así que pues nada Vamos a bajar hacia abajo Y les voy a explicar Cómo funciona El caso es que Los zombies van a ser Atraídos por aquí Y la modalidad del zombie Es que siempre O sea Lo que mencionan Las características del zombie Y el esqueleto Pues les decía Que simplemente va a funcionar Con los zombies Y los esqueletos Los esqueletos Siempre caminan Hacia adelante O sea Sea lo que pase Siempre Están caminando Hacia adelante Nunca dejan de parar O sea Siempre de este Y si yo en estos momentos Como pueden ver Les estoy pulsando hacia adelante Los va a llevar hacia arriba Y pues como pueden ver No ocupan saltar Ni nada de eso Como les digo Los esqueletos Tienen esas características Así que pues nada Simplemente Ya que terminen por acá Como pueden ver Va a terminar En lo que viene siendo En agua Simplemente lo que tienen que hacer Es romper esto Y seguir los 8 bloques Hacia acá Ok 1, 2 Aquí como pueden ver 1, 2, 3 4, 5 6, 7 8 Y como pueden ver Le vamos a seguir por acá Le damos por acá Perfecto Y lo que vamos a hacer Es conseguir por acá Perfecto Y algo que pues Les recomiendo Como pueden ver Aquí se acaba Aquí le vamos a hacer Un pequeño hoyo Por aquí Y perfecto Como pueden ver Les va a quedar Más o menos así El caso es que Yo les recomiendo De que Le pongan un Lo que viene siendo Bloque sólido Aquí arriba ¿Por qué arriba? Porque aquí Principalmente cuando Vengan los zombies Se van a quemar Si es que está de día Donde lo saquen esto Si es el caso Que esté subterráneo Pues no va a ocupar eso Pero como les digo Si Ya saben que los zombies Se queman cuando tienen Lo que viene siendo Sol cerca Así que pues nada Le ponemos esto Principalmente para que No se quemen Y todo eso La verdad que está Bastante bien Un bloque sólido Principalmente para que No le pase Lo que viene siendo la luz Y pues nada Como pueden ver Más o menos así Les va a quedar Lo pueden dejar así Simplemente como adorno O sea Así no se van a salir Los zombies Es imposible que se salgan Y bueno Van a subir por aquí Van a bajar por aquí Y el caso es que Vamos a poner Lo que viene siendo Un poco de cristal Por aquí Para el tema De la bajada ¿Ok? Vamos a darle La bajada hacia acá Van a bajar Todos estos bloques Así que Bueno Y bueno Ya que terminen Les va a quedar Más o menos así Señores Aquí pues como pueden ver Está muy bueno Muy padre Y va a quedar Más o menos así Y lo que va a pasar Señores es que los zombies Pues van a venir Lo va a traer Lo que viene siendo La corriente Los va a tirar Hacia acá Y acá lo que tenemos La loza De roca Porque aquí Lo vamos a implementar Aquí vamos a poner Lo que viene siendo Como pueden ver Aquí tenemos todo esto Simplemente vamos a poner Justo donde se caen Los zombies Vamos a poner Aquí me equivoqué Aquí están Y lo que vamos a hacer Es si quieren Como les digo Esto es opcional Si quieren Lo vamos a poner así Señores Vamos a poner Lo que viene siendo Una loza Como les digo Está muy pero muy bien Porque así no se salen Los zombies Y tienen lo que viene siendo Más ángulo Que si pusieran Un bloque completo Como un video Y eso Así como pueden ver Un bloque así Pues simplemente Tenemos más espacio Para pegarles Así que pues nada Como pueden ver Así más o menos Va a quedar Señores Aquí van a caer Lo que viene siendo Los zombies Cualquier de este Van a quedar Como a un corazón Así que Está bastante bien Simplemente con un golpe Pues van a morir Así que pues nada Vamos a Lo que viene siendo Ponerlo de Vamos a poner la dificultad Y vamos a ver Qué tal Vamos a ver Cómo se ponean Aparte como les digo Va a quedar muy cerquita De lo que viene siendo Los spawns Y se van a seguir generando Así que Pues nada Vamos a ver Cómo funciona Y bueno No se les vaya a olvidar Señores Quitaron lo que viene siendo Las antorchas Porque Si no se les olvida Pues no van a exponer Igual los zombies Así que quiten todas Las antorchas Como pueden ver Ahí apareció uno Con armadura Que muchas veces Cuando los matas Pues te da la codicia De armadura Eso que está bastante bien Y bueno Más o menos así va a quedar Señores Como pueden ver Está muy pero muy padre Ya pues los zombies Van a quedar Lo que viene siendo un corazón Como pueden ver Ya este trae armadura Por eso es que Pues traía un poquito Más de vida Pero ya los zombies Normales como este Ya simplemente Con unas dos veces Que le pees Ya lo vas a matar Como les ven Aparte que no vamos a correr Ningún riesgo Y vamos a tener Energía infinita Ya si tú Pues haces una casa No sé Cerca de esto Del spawn Ya todo el día Toda la noche Van a estar Spawneando y spawneando No sé si haces una casa A un lado De lo que viene siendo Donde está el spawn O arriba Si es que está subterráneo Van a estar spawneando Y spawneando Y es simplemente Que te vengas Lo que viene siendo Un ratito Y vas a encontrar Un montón de zombies Así que pues nada Vamos a esperar un momentito A que se genere Un poco más de zombies Como pueden ver Ahí suben perfectamente No hay ningún error Como pueden ver Y también lo que pueden hacer Señores Es traerse lo que viene siendo Un palito Un hueso O una espada de madera Que no les pese Que se les rompa Y pues nada Ya que consigan Lo que viene siendo Todo un montón de zombies Como pueden ver Ahí vienen uno con armadura Lo cual esto Van a traer un poquito más de vida Y no pasa nada Ok Simplemente pues como les digo Si es que salen Lo que viene siendo zombies Con armadura Ya es cuestión de Lo que viene siendo Pegarlos unos cuantos golpes más Ya que pues van a quedar Con un poquito más de vida Ya que traen armadura Como les digo Y aparte la trae encantada Como pueden ver Aparte que los mini zombies No se van a escapar Como pueden ver Ahí está el maldito mini zombie No les pasa absolutamente nada No se salen Parecidas que queden como Se ve como que hubiera dos bloques Pero simplemente hay uno Pero está bastante bien El tema de las lozas Como les digo Las lozas hacen su trabajo Así que pues nada Vamos a ponernos en su rival Vamos a cambiarnos A lo que me dice Supervivencia Yo en este caso Estoy en un mundo plano Como les digo Ustedes lo pueden hacer En su mundo normal Así que pues nada Aquí los zombies Se spawnearon por acá Vamos a matarlo Aquí como pueden ver Me sigue este maldito zombie Simplemente lo matamos Aquí rápidamente Y como pueden ver Aquí va a estar Este pequeño mini zombie El cual simplemente le pegamos Como pueden ver Ya tenemos ocho niveles De experiencia Vamos a esperar Que sigan ir spawneando Como pueden ver Aquí está uno Simplemente le vamos a pegar Y ya vamos a estar Consiguiendo experiencia Como pueden ver Simplemente se ponen aquí Y le están pegando Y bueno También pueden esperar Un ratito Como les digo Pueden hacer una casa A un lado O si es que está Subterráneo Como les digo Si hacen un Lo que me diciendo Esta granja Subterránea Pues pueden hacer La casa arriba Y pues así Los zombies Se van a estar generando Ya que está cerca También les recomiendo Muchos señores De que tengan Lo que me diciendo La visión al máximo Porque mucha gente Pues la pone al mínimo Y por eso es que no cargan Los generadores Y pues nada Simplemente pues va a estar ahí Generando lo que me dicen Los monstruos Y todo eso Como les digo Como pueden ver Ahí va uno hacia arriba Y pues ya es cuestión De que ustedes esperen Que haya más zombies Y todo eso Como pueden ver Llegamos a nueve niveles De experiencia En un ratito O sea Está bastante bien Para el tema De la experiencia Como pueden ver Simplemente es cuestión De que esperen A que esté generando Aquí como pueden ver Vienen más También se pueden poner Por aquí señores Para que se estén Generando mucho más rápido Y ya saben Que si está cerca De lo que voy diciendo El spawner Se generan mucho más rápido Y ahí como pueden ver Cayó uno Ya simplemente Esperarle uno O dos golpes Y ya como pueden ver Se muere Como les digo La vida varía Muchas veces Dura un poquito más En morirse Muchas veces Puede durar Un poquito menos Como les digo Ya la vida De cada entidad De lo que vienen Siendo los zombies O esqueletos Como les digo Esto funciona También con los esqueletos Pues varía Y bueno Sería este generador Señores Espero que les haya gustado Ya saben apoyar El video con un like No les cuesta nada Y me apoyen muchísimo Yo me despido Androides Se me cuidan Hasta la próxima Nos vemos